Gracias Gonzalo, buenos días. Entiendo que estamos cortos de tiempo, así que la presentación mía va a ser breve. Nosotros vamos a hablar en este momento del significado del nuevo poder legislativo para la transición democrática en Venezuela y nos van a acompañar dos ponentes de particular trayectoria, ambos conocedores de la situación venezolana en profundidad. Carlos Vecchio, ya que estamos en una universidad, hay que decirlo, Fulbright Scholar, recibió una beca Fulbright para estudiar en la Universidad de Georgetown y se graduó y después estudió otro posgrado en políticas públicas en Harvard, entiendo. Además tiene una fundación en Venezuela, Ciudadanía Activa, es la segunda persona en voluntad popular por decisión propia y por decisión del gobierno, está aquí en el exilio después de haber recibido junto con Leopoldo López una condena que no tiene ningún sentido y todo el mundo lo sabe y que está esperando de alguna manera esta ley amnistía para que ocurra. A él lo va a acompañar Zavi Vijani. Zavi Vijani ha sido alcalde del municipio de San Francisco. Tú fuiste el primer alcalde electo del municipio de San Francisco. Fue alcalde por más de... Trece años. Trece años. Fue presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela. Fue compañero mío en la Juventud Revolucionaria Copeyana en el año 88. Y también abogado economista. Los dos tienen una particularidad como venezolanos que son, como casi todos los venezolanos, nosotros tenemos mucho mestizaje y en el mestizaje nosotros en el último siglo, en el siglo XX, hubo mucho ingreso de personas extranjeras porque como esta ciudad, Venezuela fue un sitio para acoger gente, para que la gente se desarrollara. Carlos es bisnieto de italiano, radicado en un pueblo del oriente del París, Caribe, en el estado de Monaga. Y Zadi es Vijani. Vijani es libanés, nacido en Mene Grande, en la costa oriental del lago. Y producto más venezolano es difícil, a pesar de los apellidos Vecchio, Dimare y Zadi Vijani. O sea, eso es Venezuela. Ese mestizaje es Venezuela y eso es lo que ustedes van a ver. Agradezco la presencia de Gisela Parra, quien está aquí hoy, y de la gente del foro, Marta Menor, Gonzalo, María Teresa. Y la primera parte es el significado de un nuevo poder legislativo para la transición democrática. Yo tengo un problema que es que los dirigentes consideramos que somos los autores del proceso democrático. Y en Venezuela nos acaban de dar una cachetada muy dura. Que es que no somos nosotros. Es el pueblo ciudadano. Y nosotros tenemos que entender que cuando el pueblo es ciudadano, no hay manera de que deje de ser ciudadano. Y el pueblo venezolano es ciudadano por muchísimas circunstancias. Una de las circunstancias, muy olvidada por cierto, es que los venezolanos votan de manera muy fácil y de manera muy constante desde hace muchos años. En 1945, en la revolución de octubre, unos venezolanos decidieron que todos los venezolanos mayores de 18 años podían votar por colores y por símbolos. No tenían que ser alfabetizados, no tenían que ser propietarios de nada, no había distinción entre hombres y mujeres, gente de raza negra o raza blanca. Y todos tenían ese derecho. En este país, la democracia más poderosa del mundo, el presidente se elige en segundo grado, todavía. En este país, la democracia más poderosa del mundo, los mayores de 18 años vinieron a votar en 1976. En este país, la democracia más poderosa del mundo, la gente de color vino a votar sin pagar taxes especiales para hacerlo en 1968. Y los venezolanos votan de esa manera desde 1945. Ese pueblo ciudadano es el que se activó el 6 de diciembre y es el que está pidiendo los resultados que están empezando a ocurrir desde el 5 de enero y es el que nos llevó a la democracia. Y a ese pueblo ciudadano venezolano es al que tenemos que rendirle cuentas y es al que tenemos que hacerle cumplir la orden que nos dio. Los venezolanos nos dijeron que querían democracia, en paz, en unidad y con un sentido importante de institucionalidad que a veces no entendemos, pero que es así. Yo le agradezco mucho al foro por esto. Es la tercera vez que participo en él. Y para mí es un honor, le recuerdo que el tiempo de los ponentes es de 15 minutos y que me pidieron que fuera más o menos intenso con eso y voy a hacerlo. Muchas gracias y con ustedes, Carlos Reyes. Aplausos